J.J.R.D. 22 Canal de J.J.R.D. 22 La actualidad es noticias Y las noticias están J.J.R.D. 22 J.J.R.D. 22 J.J.R.D. 22 J.J.R.D. 22 J.J.R.D. 22 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva, Viva! ¡Viva, Z ¡Viva, Z! ¡Viva! ¡Viva! ¡¿Estás bien?! ¡Viva, Z!!! ¡Viva! Sigue el paseo Nos vemos 7 ¿La camiseta? ¿Se ve muy bien? ¿Nos vemos? ¿Se ve muy bien? ¿Se ve muy bien? ¡Jajaja! ¿La de los 10 minutos? ¡No! ¡Se ve muy bien! ¡Ahh! ¡Suscríbete! ¿Está bien? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. ¡Ven a la palma, vayos, cuidado! ¡Ven a la palma, vayos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Socó! ¡Dale! ¡Dale orilla, Echén! ¡Dale orilla, Echén! ¡Salenía! ¡Salenía! ¡Ya! ¡Chalki! Ahora, ahora el Nacho. Ya lo está, el Nacho. ¡Dale, apriétalo! ¡Va, prelímpelos! ¡Va, prelímpelos! ¡Vale, dale, dale! ¡Va a salir, alcalde! ¡Va, salió! ¡Va, salió! ¡Va, salió! ¡Va a salir, alcalde! Gracias por ver el video 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 Abre, abre, abre Abre, 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 abre Abre, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Apaguen al fútbol! ¡Eso! ¡Cóquen! ¡En el cuello! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Al Carro! ¡Gracias! ¡Gracias Al Carro! ¡Gracias! 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 ¡Uy está lleno de auto al frente! Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.